Ay, Gilberto. Pobre la Francisca. Lo ha perdido todo. Pero deben tener sus ahorritos, pues. Gilberto, por Dios, dime, ¿qué ahorritos van a servir con el ritmo de vida que llevan? ¿Tú crees que la señora Francisca y su familia se vuelvan pobres? Francisca no trabaja. Isabela no trabaja. Los hijos estudian y no trabajan. Leonardo ha perdido el empleo. ¿Qué futuro le espera esa familia, dime? Van a terminar más pobres que nosotros. ¿Y cómo vamos? Con esto. No llegamos ni a la quincena. Ay, te dije que no era buena idea. La bodega de don Gilberto nos quita toda la clientela. Es que no somos nada. No somos nada. Ay, Dios. Ay, no puedo. No puedo con la casa yo sola. No puedo. ¿Cómo se doblan los polos? No entiendo nada. Mami, ¿tienes dos soles? ¿Y de dónde quieres que saque dos soles? Ay, necesito para mi pasaje, mamá. Mamá, ¿cómo era el instituto? Ya sé. Le puedes pedir a Nico y a Leo que te jalen. Ya, Fernandita. Bueno, está bien. ¿Sí? Ya, vamos. Un momentito. Tu lonchera que te dejaré. Tus frutas y tu pan con huevo. Ya. Gracias, mamá. Pero regresas temprano para tu caldito de pescueso. Está bien. Mi besito. Ay, tengo que zancochar. Ay, las papas, los choclos, los pollos. Y ya saben. A las seis el punto tiene que saber el micro acá. Si no, caballero, le vamos a tener que cobrar doble turno, ¿ah? No te preocupes, Pepe. A las seis te devolvemos el micro. Ya. Ahora sí. Arranca, arranca. Vamos, pisa, pisa. Arranca, arranca. Vamos, vamos. No, no, no. Espérenme, espérenme. Espérenme. Por favor, jalenme el instituto que mi mamá no tiene para mi pasaje. Ya, lo que hablamos, sube, sube. Ya, pasa, pasa. Lleva, lleva. Arranca, arranca, petito. ¿A dónde vamos? A toda la ley de Perú, universitaria de Bolívar y las Lomas. Arranca, pisa, pisa. Pobres. Pobres. Gilberto, tenemos que hacer algo por nuestros vecinos. Pobres. 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 Gracias por ver el video.